La pasada semana abordamos un tema aquí en el programa con relación a una dama muy bella, joven, talentosa y hasta cierto punto polifacética porque yo la conocí como exponente urbana y entonces tú buscas sus redes sociales y ella es acta actriz. Pues hablamos, una información que salió en los medios de que ella a través de su plataforma de OnlyFans había adquirido entre algunos de sus bienes, algunos, una villa valorada en unos 200 mil dolaritos en Jarabacoa, cash, cash. Dentro de las personas que la desmintieron, aquí estuvo la señorita Yelida Mejía, Tommy Castillo que dijo que si ella venía, él salía del set y decidimos invitarla. Aquí está Darlene Music con nosotros. Sécate el micrófono, querida. Ahí, ahí. Ahí. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí. ¿Cómo está todo, Darlene? Todo está bien. Tu etapa como cantante, ¿tú la pusiste a un lado o continúa paralelamente con OnlyFans? No, continúa. Hago Only, hago música, ambas cosas. Esas declaraciones que salieron en algunos medios de que tú habías adquirido esta villa y de que eso es parte de lo que tú te ha ganado en OnlyFans, ¿le pusieron ITV y los taches a eso o realmente tú te buscas todos esos cuartos en OnlyFans? Así es. ¡Oh! Yelida, ¿usted sigue manteniendo la duda? Pero yo me imagino, señor... Bienvenida, buenas tardes. Yo me imagino que si tú viniste aquí a esta tribuna luego de que yo dijera que era mentira, fue porque tú trajiste alguna prueba, porque eso es lo que el público quiere ver. Porque si tú trajiste prueba de que tú ganaste esos 20 mil dólares, yo arranco y me voy. ¡Uf! 20 mil dólares. ¿20 mil? ¿200 mil? ¿200 mil dólares? ¿Ahora que tú te vas a morir? Bueno. No, pero ella... Ok, Darlene, explique. ¿Qué te explico? Es que ella quiere prueba. No, pero es que mi palabra vale. Ok, ¿cómo se generan esos 200 mil dólares? Para yo saber. Tú haces videos. ¿Qué tipo de videos? Yo bailo pole dance. ¿Qué tipo de baile? Mi amor, es pole dance. Espérese, señor. ¡Escúchala! Espérese, que es tu juicio, es tu juicio. Yo bailaba pole dance como... ¿Tú sabes que hay gente que va... ¿Qué te gusta eso? Tú sabes que hay gente que va en el gimnasio, entonces yo dejé el gimnasio y me puse en pole dance. Tú tienes que adquirir más fuerza con los brazos y todo eso. Como un deporte. Ahí se tonifica también. Eso iba a decir. Como un deporte. Entonces, después dije, pero si yo hago esto. Y a veces Instagram me lo quita de que porque infrijo la comunidad. Ajá, la doble. Y dije, pero si yo puedo hacer esto en Oli. ¿Por qué no? Porque es algo sexy y así le saco provecho. Y yo dije, pero déjame intentarlo. Y así fue que yo empecé haciendo pole. O sea, ¿te va mejor en Oli Fans que con la música? Claro, mi amor. Una pregunta, Darlene. ¿En qué tiempo tú generaste 200 mil dólares? Dólares. 12 millones de pesos. ¿A qué? ¿Cuánto? 12 millones de pesos son 200 mil dólares. Sí, sí, sí. Son casi 12. Es posible. Pero espérate. La envidia. Veo la envidia ahora mismo. Estoy sintiendo la envidia. La estoy sintiendo. La estoy sintiendo. Sí, sí, sí. La estoy sintiendo. Está muy cerca de nosotros. Se van a morir la ropa. Rota la ropa. Batida la ropa. Tú me vas a dejar yo preguntarle a Darlene y que ella le explique al país a través de esas cámaras cómo se recaudan 200 mil dólares en Oli Fans. ¿En qué tiempo? En ocho meses. Bueno, yo lo que hago es que me levanto a las siete de la mañana porque eso es un trabajo normal. Con disciplina. Con disciplina. Hay gente que lo hace, que se cansan y no siguen. Yo no le doy los buenos. Tú no te cansas. Los buenos, los buenos, no me puedo cansar. Déjala. No me puedo cansar de hacer dinero. Darlene. Dentro de las cosas que él le pide. No, pero perdón. Vamos aquí así que explicando para que te diga. Le levanto temprano, duele los buenos días, mando fotos, videos sexy, aquí está tu almuerzo, tu cena, tu desayuno. Mándame una merienda a mí. Mándame algo a mí. Mándame una merienda a mí. Pero entren y paguen lo que quieran para ver eso contenido. Vamos para allá. Continúa para que José Ángel te pregunte. Ajá, dime. La pregunta era, esos envíos de fotografías y videos, ¿se paga un privado? Donde el cliente a veces quiere algo especial. Sí. Un costo adicional. Yo veo que hay chicas que dicen, tú te suscribes por lo que sea, X cantidad, 10, 20 dólares. Entonces, ya en el perfil, todo lo que tú ves es gratis. Exacto. Pero entonces, aparte de la suscripción, tú tienes que pagar otra cantidad en privado para tú ver el video. Lo que yo hago. Otra mujer dice. Entonces, yo quiero hacerle otra persona. Mi amor, muchas preguntas. Hasta mucha ansia. Es que ya dijo muchas cosas. Señores, hay tiempo. Dale. Hay tiempo. Yo tengo una pregunta, mi amor. ¿Cuál ha sido el video más atrevido que tú le has enviado a un cliente, digamos? Ajá. Sí, sí, a un cliente. ¿Un usuario? Un usuario, sí. O una foto, la más atrevida que tú. Bueno, esa foto fue así. No, no, video, video. O otro video. La más atrevida para mí, que yo todo lo veo normal. ¿No han mandado videos más atrevido? No. No. ¿Qué te digo? Ah, bueno, pero qué que sabe. Figante. Fingiendo, dije que estás en eso. Fingiendo, yo creo. No, tú tienes que entrar en el personaje para que sea creíble. Sí, me gusta, sí. No, es que tienes que entrar en el personaje porque la gente se da cuenta cuando es verdad, cuando es mentira. Cuando hay fingiendo, sí. Amelia, tienen que coger una clase de actuación. No, yo soy la mamada fingidora. Tú deberías de hacer uno. ¿Qué te hacen eso? Ahora, si le un palo, te doy dos besados. Ah, pero ven acá. Un palo over. Darlene, yo quiero que tú me expliques. Ay, la envidia. ¿De dónde tú sacas? La envidia. ¿En qué momento se te ocurre a ti? La envidia. Decir que este cromo que está al frente, tú me viste personal, ¿verdad? Ah, no. Paga cabaña. Ay, yo lo he escuchado. Ah, dime, ¿de quién, cómo? Búscame la prueba. ¿Y con eso que tú vas a pelear? ¿Quién paga cabaña? No, pero ya dijo eso. No, no, no. Vengo. Esto solo hay momentos. ¿Esto solo está conmigo? ¿La está dependiendo? Vamos, vamos. Venía contra los 100 mil dólares. Yo he escuchado que tú pagas cabaña para estar con un hombre. Yo he escuchado eso. Ajá. Y que le da cuatro también. Y que le da dinero también. Pero aquí todo el mundo sabe que es todo lo contrario. Ella no da nada, pero paga cabaña sí. Y he vivido siempre bastante. Yo soy una de las del medio que mejor ha vivido en este país. Lo que pasa es que yo no presumo eso, porque a mí me enseñaron que lo más importante es lo que yo tengo aquí adentro, mi cerebro. Yo no hago bulto con dinero, ni que vivo bien. Y siempre he vivido bien. Entonces me pareció muy extraño que ella paga cabaña. Pero, por Dios, ¿de dónde ella saca eso? Ahora todos pagamos cabaña en un momento determinado. Eso no lo digo yo. Eso son cosas que yo he escuchado. He escuchado las redes, he escuchado. Y quería decir también que ustedes estaban diciendo, bueno, principalmente tú. Sí, claro. ¿Cuál fue lo que más te maltrataron aquí? Ella. ¿Qué dijo? ¿Alguna de las cosas como que tú entiendes que se pasó? Como que yo no entiendo, porque yo veo que a Amelia les regalan, creo, creo como... Acaricia, acaricia. No, 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 de verdad. Acaricia, acaricia. Yo veo que a ella les regalan... Mira cómo se pone. Eso se va a dar. Nena, te regalan... Nena, te regalan jipetas, ¿cierto? Apartamentos. Hasta allá de Hawaii, pero... Pero por lo mejor el down payment, el en Seattle. ¿Verdad que sí? Entonces, yo le creo a ella. ¿Por qué yo no le puedo creer a Amelia? Ah, porque tú no tienes vida. ¿Tú me entiendes? No, porque lo que pasa es... Ella puede. Termina de explicar, vamos a ver. Termina de Amelia. Ya puede, yo le creo. Entonces, tú, lo que no me gustó... Que puso en duda. Que tú dijiste que yo no tengo ese morbo, entonces cuando a mí me pagan... Yo no tengo el morbo, ¿verdad? Eso es lo que tú dices. Y a mí me pagan 100 dólares por un video de un minuto de mis pies. Tú acabas de decir que tú recaudaste. ¡Qué diablo! 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 Por ejemplo, tengo X cantidad de suscriptores, 3.000, 4.000 suscriptores, un ejemplo. No todos, pero por lo menos 500 personas, 700 personas dan 100 dólares por un video de mis pies. Pero estamos... Mira. Y tú dices que yo no tengo el morbo. Lo que pasa es que este pueblo no es estúpido y a veces... Mírate fotos, lo pido. Déjame terminar de hablar. Dale, dale, dale. Tú sabes que este pueblo no es estúpido y cuando tú hablas de una suma de 200.000 dólares, la gente quiere saber si de verdad tú te lo ganaste, si tú tienes alguna prueba de eso. Porque eso fue lo único que yo hice, fue cuestionar, porque yo no lo creo. ¿Tú todavía no lo crees? No, no lo creo. Pero mírala la piel esa mujer. Mírala, la mano. Mírala, la cuestión de piel. Es que ella dijo que se ganó 200.000. ¿Qué tú le propones a ella? Es reto. Mira, vamos a hacer algo. Yo te puedo invitar un pasadilla. Perfecto. ¿En qué consiste? No, un pasadilla. Algo bien chulo, de verdad. ¿Yo puedo ir? ¿Yo puedo ir? Claro que sí. Pero discúlpame, ¿en qué consiste un pasadilla? No, invitarla para que ella vea. Se hace una parrilla, una parrillada, lo que sea. Ay, vamos para allá, para la villa. Ay, sí. Para que ella pueda ver qué es cierto. No, y voy a grabar y todo, porque ella me va a demostrar que de verdad es cierto. Vamos para allá. Y voy a hacer una colaboración. Ahora, yo tengo una pregunta muy importante. María Echit tiene una duda. ¿Qué se hace con los pies? ¿Qué se hace con los pies? Bueno, yo tengo una persona que se llama Miguel. Ajá. O sea, son varias, pero el nombre de él no se me olvida. Miguel, sobre todo. ¿Qué le gusta? Que a mis pies, ábrelo y ciérralo, ábrelo y ciérralo. Y por eso están 100 dólares. Ajá. Señora Fetice, Fetice. Ábre y ciérralo. Oye, Miguel es lo que está... Él le gusta que yo le haga así a los pies, que lo abre y que lo cierre. Los Miguel son medio locos. Mira, pásame un suelo de él. Yo pensé que lo había escuchado todo. Amelia, si tiene un hombre que te dice, Amelia, hay dos mil, dólares para que tú me abres y me cierres los pies. Yo se entro en la boca, si él quiere. ¿A mí cuánto? A mí te tengo que ver. María, dime tres cosas que podría hacer un hombre, una mujer abriendo y cerrando unos pies. Por ejemplo, tres cosas. Si yo fuera del personaje te llamo, yo te digo, enséñame a los sobacos. ¿De qué abre y ciérralo? ¿De qué abre y ciérralo? No, no, los sobacos, normal. ¿Sí? Porque en mi mente es así que está. O los dientes. No, no, no. La uña de la mano. No, 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 porque los dientes son como muy común. Venga acá, pueden entrar a la cámara ahí, para que ella me abre y me cierre los pies. O que se suba. Yo tengo que ver esos pies abriendo y cerrando. A mí hay que pagarme para eso aquí. No, no, no. Yelida, pídemelo ese favor. Mira, no lo hagas gratis. Espérate. No, no, espérate, Amelia. Porque la gente tiene muchas dudas. Pero Amelia, no foca de ella. Óyeme, la gente tiene dudas. Entonces, sería bueno que ella nos mostrara aquí, porque a lo mejor la gente se convence de que es cierto que tú tienes atributos para abrir y cerrar. Normal, lo que tú haces, abrir y cerrar. Lo único que a mí me dan los 100 dólares. Y a Amelia, ¿cuánto da? Y a ti no. Ay, no te llenes de odio. Lo que pasa es que yo no vivo de eso. Ahora, ¿qué otras cosas? Ya, ya, te entiendo. Y no puede. ¿Qué otras cosas? No, 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 discúlpame. Espérate. Que no puede. Pero yo tengo mejor cuerpo que tú. Párate. Para que la gente vea. Tú quieres ver. No, pues vamos a hacer este reto. Anda, mi diablo. Mira. ¡Párate! Pero te voy a decir algo. Gabriel. El diablo, no, pero espérate. Ay, no, 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 pero espérate. Ay, no, no, pero espérate. ¿A qué problema? Mira. Aceitas el reto. Mira. Lo que pasa es que yo entendí. Tú tienes un cuerpo. Que vivir del cuerpo, vivir del cuerpo, tú vas a vivir del cuerpo, pero por un tiempo muy limitado. Ok. Yo iba de mi cerebro y voy a vivir de eso hasta que me muera. Ok. ¿Tú aceitas el reto, bella Darlene? Tú tienes un cuerpo, ¿verdad? Yo no tengo la cintura que tú tienes. Yo no tengo unos glúteos. Yo no tengo unos glúteos grandes. Voluptuosos. No, no lo tengo así. ¿Y qué es lo que tú tienes? No, 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 no. Yelida, ponte de pie. No, 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 no. Quítate eso, Yelida. Quítate eso, Yelida. Ponte por presión. Ahora, hay una que tiene frío y otra no. Ay, sí, sí. Ok, mira. Hay una que tiene frío. Ahora, si esta negra decidiera a vivir de su cuerpo fuera millonaria, lo que es que yo de mi cerebro y de mi conocimiento, que me quemé la pestaña en una universidad para vivir de mis conocimientos. Entonces, mira, linda, te quemaste la pestaña. Yo soy odontóloga, mami. Ay, me gradué, me gradué en Pucamayma. En la Pucamayma. ¿Qué pasó? Todo está jodido. ¿Qué pasó con tus conocimientos? Soy matriz. Dime. Porque no lo aplicas tus conocimientos. Mami, yo no ejerzo la odontología. ¿Por qué? Es odontóloga. Te voy a decir por qué, si hice cinco años. Yo pagaría 200. Múntrame la lengua. Es un maldito normal. Y respondiéndote tu pregunta, yo no la estoy ejerciendo porque no vivo de eso, porque yo hago música, el tipo de música que yo hago, y no es lo mismo. Tú sabes, un paciente no va a depositar esa confianza en ti, tú cantando, muera, perra. Me entiendes, no es lo mismo. Entonces, el OnlyFan tiene que ver con el arte. Una encuertica, Josué, vamos a hacer ahí. Como que va con la música. Y yo lo que estoy haciendo es arte. Pero como tú estás tan buena, como tú dices, podemos hacer algo. Ay, ¿cuál es el reto? Vamos a hacer algo. Porque te digo algo, esto es en serio. Es en serio que estamos hablando. Sí, pero es en serio. No me gustó que tú dijiste que mencionaste a dos personas, como que ellas sí lo pueden hacer ese dinero, y yo no. ¿A cuáles dos? Ella mencionó a dos personas, dos mujeres. La materialista. ¿Y otra persona? Alexandra. Bueno, lo que pasa es que tanto la materialista como Alexandra tienen un gran arrastre, tienen su fama, son figuras establecidas. O sea, tú sales al Conde ahora mismo y tú no pasas la prueba del Conde. ¿No la conocen? Entonces. La materialista. Le pide disculpas. Ok. Entonces, yo quiero que tú hagas un OnlyFans. Que tú hagas un OnlyFans, ¿verdad? Cuando tú hagas un OnlyFans en 30 días, yo te reto que tú no haces 20 mil dólares. Y está bien porque en el primer mes tú tienes que hacer 80, 90 mil dólares. ¿Tú hiciste 90 mil dólares en un mes? Yo hice no, yo hice un poquito menos. Yo hice como 70 y algo. ¿Yelida no llega a 20 mil dólares? Pero yo quiero, tú sabes, porque la fiebre al principio. So, yo te reto que tú hagas un OnlyFans y en 30 días tú hagas 20 mil dólares. Y si tú haces 20 mil dólares, yo, Darlene, me comprometo a venir al programa y te voy a regalar 20 mil dólares. Y yo te reto a que tú, si tú haces 20 mil dólares, yo te voy a, te lo prometo que te voy a regalar 20 mil dólares. Mira, te lo juro. Ey, tremenda oferta. Y mira lo que yo le tengo a ella también. Mira, yo te reto también a que con, permiso, te reto a que con la música y con tu carrera de odontología, tú puedas hacer un buen dinero también. Pero claro que sí, ¿quién dijo que no? Y que vivas de eso. Pero, 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 porque, porque tú me estás saltando, yo te reto a que vivas de la música y que vivas de, porque quizás yo no, porque quizás, quizás yo no me preste para hacerlo y respeto todo el que lo haga, pero no es mi estilo. Entonces, así como tú me estás queriendo llevar a tu terreno de OnlyFans, yo te quiero llevar a mi terreno que es el plano profesional. Y como lo eres, al igual que yo, yo te reto a que vivas de eso. Pero OnlyFans es un trabajo profesional. Yo no digo que no. No, pero tú me estás diciendo que no, nena. Me quieres arrastrar ahí, pues entonces yo te arrastro a mi terreno que es lo profesional. Pero que el OnlyFans es algo profesional, es un trabajo como cualquier otro. Perfecto, y respeto todo el que hace OnlyFans, pero yo lamentablemente no. No, yo lo que no respeto es que se venga a hablar mentira, porque tú dijiste que ganaste 200.000 dólares. Corazón, yo no estoy hablando mentira. ¿Qué pasa a Yailin? De Darlene. De Darlene. ¿Leí de Yailin? Darlene. Sí, ok. Y yo hice lo siguiente. Ahí afuera, en este momento, hay muchos radioescuchas que estudiaron para ser odontólogos, médicos, ingenieros, abogados, y están conchando en un carro público y están haciendo Google. Eso no tiene que ver. El que tú, como tú te busques tu dinero, siempre y cuando no sea de una manera mal, dignamente, no está mal. María, si no distorsiona el tema. Aquí lo que se está planteando son los 200.000 dólares, no te vayas por otro lado. Eso es ajeno, tú estás contando cuartos ajeno también. Lo que la gente dudó fue los 200.000 dólares. O sea, todo el mundo lo dudó. Aquí todo el que se meta a Olinfa, perfecto. Es un trabajo como cualquier otro, por el hecho de que yo no quiera aceptar o no pueda. Dale, abrame lo pilla, abrame lo pilla. Y Amelia, ¿cuánto tú crees que se busca si Amelia abre un OnlyFans? Es que eso dependiendo de lo que ella vaya a hacer. En el primer mes ella puede romper. Más o menos, ¿cuánto calcula? Si bebe vino, si bebe vino. Como 90. Amelia se busca 90.000 dólares en un mes. Yo creo que sí. Amelia, piensa. Eso está casi, casi ya abierto. No, pues ya sí. Ya sí. Son cuatro millones y pico de pesos. Hay mucha, yo está casi, casi. Amelia, ¿qué habrá en tu OnlyFans? De todo. Pero perdón. De todo. Pero perdón. Si es de todo, más, entonces. De todo. A mí la suerte. Dame un combito, convénseme, lo voy a suscribir. Ven, convénseme. Lo primero es que yo agarro y te hago un combo. Sí. Vamos a ver. Un combito. Escuche, escuche. Como mismo yo hago el combito. Yo hago el combo también. Dale. ¿Qué hiciste tu combo? Bueno, mi amor, por el p*** derecho tanto. Y eso lleva. Espera, protéreme. Quédeme a desarrollarme. Señor, estamos comenzando. P*** derecho. Me estás comenzando. Me estoy suscribiendo. Y si paga esa cantidad de dinero, te llevo una esa con sacarte la lengua en un video, por ejemplo. Y en ese, claro, dale besito. Tengo que darle besito. Al p***. Claro. Y tú te lo alcanza el p***. Claro. Entro en la boca y vuelvo y bajo la mano. Muy bien. Tú te suscribes, Darlene, el de Amelia. Claro. Y lo usa su video. Claro, y podemos hacer colaboraciones. Claro. Y lengueteo, lengueteo. Colaboración. Vamos a hacer una muestra. Bájame la demotracion. Bájame la luz. Una demotracioncita. No, pero tú no me respetas, Robert. Ok. Y ahora hemos bajado las luces de aquí, de la cabina. Una demotracioncita. Y ahí despedimos la entrevista. Dale, Gabriel. Vamos a simular. ¿Cómo sería? No, no. Tenemos que hacerlo, Lola. No, no, no. Yo solo te quedé. A ver, vamos. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Prende una sola luz. No, por ejemplo. Ok. Por ejemplo. Lo primero es coquetear. Ay, coño. Se dio esta baile. Por ejemplo, que ya me toque. Exacto. Ay, ay, ay. Señores, aquí se está dando una vaina. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, coño. Me suscribí. Me suscribí. Ay, me suscribí. Ay, coño. Bueno, me acabo de suscribir. Yo también. Me acabo de suscribir. Es más, venimos ahora. Voy al baño.